Ahora pasamos a estudiar otra especie de acorde En este caso seguimos en el orden que traíamos Sexta, quinta y pasamos a la cuarta cuerda al aire Que está afinada con la nota re Eso quiere decir que vamos a estudiar ahora re mayor, re menor y re 7 Bien, entonces vamos a construir el acorde de re mayor Sin cejilla, sencillo Bien, entonces vamos a pisar la tercera cuerda en el segundo espacio con el dedo 1 Mírenlo aquí Pisamos la primera cuerda en el segundo espacio con el dedo 2 Y finalmente la segunda cuerda en el espacio 3 con el dedo 3 Acá se alcanza a ver Repito, cuerda número 3, espacio número 2, dedo 1 Cuerda número 1, espacio 2, dedo 2 Finalmente, cuerda número 2, espacio 3, dedo 3 Re mayor me va a quedar así, de esta forma Esta familia de los re vamos a tocarla ahora desde la cuarta cuerda Porque esta cuerda está afinada a Esta cuerda pulsada al aire está afinada con la nota re Eso quiere decir que vamos a tocar re mayor con bajo en re Hacemos el mismo procedimiento Por ahora estamos utilizando esta técnica de rasguear con el dedo pulgar Hacia abajo Mientras reconocemos la postura de los acordes Pasamos ahora a estudiar el acorde de re menor Aquí vamos a hacer un cambio Este dedo va a permanecer aquí y estos dos van a cambiar El dedo 1 que estaba en la, o que está en la tercera cuerda Va a pasar a la primera cuerda pero en el primer espacio Mírenlo acá Voy a repetir Primera cuerda, primer espacio, dedo 1 Sigo Tercera cuerda, segundo espacio Recordemos que estos son espacios No vamos a llamarles trastes sino espacios Dedo 2 Y finalmente el dedo 3 Va a la segunda cuerda, tercer espacio Ya aquí empieza un poco la dificultad, un poco el dolor Porque estas posturas nos generan un poco de dificultad Pero tranquilos que eso va pasando como les comenté Este es el acorde de re menor Finalmente de esta familia de los re vamos a hacer re 7 La séptima menor de re es do Re, mi, fa, sol, la, si, do Bien, más adelante yo les comento que es do Pero digamos que el do, la nota do es esta O sea, pisada la segunda cuerda Pisada en el primer espacio, esa nota allí es do Es decir, le bajo un tono Más adelante les comento que es un tono A la fundamental, a la raíz Del acorde de re mayor Triada Le bajo un tono y me queda acá Este es el re 7 Algunos le llamarán quinta de sol Pero por ahora re 7 Entonces vamos a hacerlo Segunda cuerda Miren, miren que vamos a empezar a hacerlo otra vez Segunda cuerda Primer espacio, dedo 1 Tercera cuerda Segundo espacio, dedo 2 Primera cuerda Segundo espacio, dedo 3 Mirenlo acá Este es el acorde de re 7 O sea, de dominante Ahora seguimos con la familia de los re Vamos a empezar por re mayor Este es el acorde de re mayor básico en la guitarra Vamos a construirlo nuevamente Pisamos la tercera cuerda En el segundo espacio Con el dedo 1 Esa nota allí es un la Luego seguimos en la primera cuerda Segundo espacio Con el dedo 2 Esta nota ahí es un fa sostenido Y finalmente la segunda cuerda En el tercer espacio Con el dedo 3 Esta nota allí es un re Entonces el acorde de re mayor Me quedaría así Esta familia de los re Vamos a tocarla desde la cuarta cuerda Porque la cuarta cuerda al aire Está afinada con la nota re Eso quiere decir que tocamos el acorde de re mayor Con bajo en la fundamental En la raíz, en la primer re Vamos a construir ahora el acorde de re menor Bien Paso por paso La primera cuerda La pisamos con el dedo 1 En el primer espacio Seguimos a la tercera cuerda Segundo espacio Con el dedo 2 Y finalmente La segunda cuerda En el tercer espacio Con el dedo 3 Recordemos que estamos tocando A partir de la cuarta cuerda El bajo Porque la cuarta cuerda Está afinada con la nota re Re menor Con bajo en re Ahora Finalmente De esta familia de los re Vamos a hacer el acorde de re 7 Bien La séptima menor De re es La nota do Que está acá Entonces Vamos a empezar aquí Segunda cuerda Primer espacio Dedo 1 Tercera cuerda Segundo espacio Dedo 2 Primera cuerda Segundo espacio Dedo 3 Me queda así Este es el acorde de re 7 O re con séptima menor Con séptima de dominante Algunos le dirán Quinta de sol Pero por ahora Repito Sigamos manejando Esta nomenclatura Re 7 Dedo 3 3 3